chicos hoy les enseñaré cómo hacer su primer millón en world of warcraft de una manera sencilla lo más rápido posible y lo mejor explicado en una serie de vídeos en los cuales ustedes de aquí a shadowlands podrán tener su millón y empezar shadowlands de una manera muy cómoda y muy bien preparados acompáñenme hasta el final de este vídeo para explicarte uno de esos tips pero antes dentro intro muy buena gente bienvenidos al imperio aquí barba negra y estamos a un nuevo vídeo de farmeo de oro para world of warcraft este vídeo va a ser un poco híbrido ya que daré un par de tips y también mostraré un farmeo de oro primero quiero enseñarles chicos que cuando ustedes escojan un reino recuerden que el reino deben escogerlo de acuerdo a los criterios que dejé en un vídeo anterior que se llama el mejor reino para farmear oro búsquenlo en mi canal ok una vez que ustedes escogen un reino deben familiarizarse con la casa de subasta deben dejar de ser monótonos deben olvidarse sólo del raw gold deben lo más importante la fuente más importante de oro es la casa de subasta ok para maximizar tus ventas y tus ganancias en oro lo primero que debes hacer es te recomiendo seguirme aquí en el canal por supuesto darle a la campanita porque si le das a la campanita puedes estar al tanto de los demás capítulos de esta serie y de los sorteos en los cuales yo sorteo una ficha de mes de juego o sea un mes gratuito puedes tener mucha suerte también sígueme en el disco donde estoy organizando una comunidad de farmers en la cual puedes encontrar grupo para hacer farmers grupales los cuales son muy recomendados para hacer este millón de oro también te recomiendo que me sigas en la plataforma de directos donde yo hago stream para que tú seas parte de ellos en los cuales voy a estar farmeando nuevamente en grupo ok una vez dicho esto vamos a utilizar la herramienta de la casa de subasta aquí estoy utilizando la subasta de Dalaran la que te dan por ser ingeniero este persona ahora vamos a hablar un poco de los personajes pero primero cerremos el tema de la subasta esta es la interfaz de la subasta limpia sin ningún tipo de admin ok aquí estos son los dos objetos que vamos a farmear que cuando uno va a buscar un objeto que se introduce aquí en buscar y por ejemplo colocamos volátiles que son los los objetos del próximo vídeo y aquí me aparecen todos los que tienen volátil por ejemplo la tierra volátil la vida volátil el aire volátil el fuego volátil y el agua volátil si le damos aquí esta estrella que es favoritos tenemos una lista ya organizada de los que vamos a farmear entonces aprovechemos esta herramienta porque esto es como tener un documento o como tener una lista en la cual nosotros vamos a ir chequeando cada vez que entremos a la subasta el precio de los objetos que vamos a farmear la cantidad que hay vamos a poder ver las variaciones que hay en el precio y ya sabemos qué es lo que podemos farmear en este servidor entonces recuerden que cuando están buscando servidor lo primero que deben hacer es esto y si ya lo y de acuerdo a esto es que van a armar los farmeos que necesitan ok entonces primero como pueden ver hoy vamos a tratar cuero de pedrapiel y la hoja de frondazueño los volátiles hoy no nos interesan sino que simplemente los introduje aquí para hacerlo de una manera didáctica ok ya una vez que escogimos el servidor lo siguiente es el personaje hay gente que va a llegar y me va a decir no yo hago mucho oro con un guerrero mira el guerrero no sirve para farmear tú puedes sacar oro con el guerrero con tiene muy poca movilidad si acaso puedes matar o farmear expansiones antiguas ahí sí habrán otros necios que dirán que pueden farmear oro vendiendo carries eso es lo más estúpido que yo puedo escuchar o puedo leer mejor dicho porque el farmeo de carrie no es un farmeo vender carries es una venta de un servicio que tú pagas por oro y por cada carrie que tú vendes primero debes esperar a que aparezca un comprador segundo debes repartir en el botín de oro del carrie entre cuatro jugadores así que eso es mentira de que hacen una ficha cada media hora ok es que son unos deshonestos son unos tontos lo otro escoger la clase las mejores clases para farmear son las siguientes cazador cazador de demonios monje y druida y pudiera incluir un poco forzado el rogue ok mago brujo pueden servir pero son muy situacionales primero la prioridad la tienen estos cinco que mencioné anteriormente ok lo que es chamán los que son caballeros de la muerte guerrero muy situacional a esas clases estas tres últimas clases que mencioné prefiero utilizarlas para profesiones de producción como pueden ver alquimia e ingeniería porque si a ti te gustan esas clases evidentemente juégalas pero es lo que te estoy diciendo si tu objetivo es farmear oro te estoy recomendando las clases que son más óptimas para farmear por ok otro punto que quería tocar era ya en lo que es el farmeo a decir como tal y la distribución de las profesiones te voy a mostrar con el demon hunter como yo distribuí esas profesiones no tienes que tener las mismas profesiones que mi demon hunter puedes ir solamente con desueño pero trata de ir lo más optimizado posible pero te estoy así si te estoy haciendo hincapié o te estoy mostrando que los resultados que obtengo yo es con desuello y herbolistería si quieres tener un resultado igual o parecido al mío o mejor porque va a depender del precio de los productos de tu servidor del servidor que tú escojas trata de imitar lo más fiel posible lo que yo estoy haciendo y una última y pequeña acotación y aclaración es que el demon hunter que vas a ver a continuación haciendo la mazmorra no está optimizado necesita más ítem level está ítem level 300 y la media de un personaje actual en la expansión es esta 430 está recién 120 porque lo subí ayer en este reino estoy empezando y tengo poco oro tengo 50 acá que es más o menos un monto que puede tener cualquiera de ustedes adicionalmente le falta reputación les recomiendo porque reputación les recomiendo tener el encantamiento del cazazangre que se obtiene con la celadora recuerden que está el bono del 100% de reputación y experiencia si no está en nivel máximo recuerden tener las tres estrellas de desuello recuerden tener las tres estrellas para recolección de de frondasueño si quieren obtener el máximo resultado posible y por último les voy a mostrar qué hacer con las sangres de sarjera que vamos a obtener al finalizar cada run de dicha mazmorra así que bueno vamos 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 voy a y si quieren ver el run más lento pongan el vídeo un poco más lento ya que para hacer el vídeo lo más corto posible voy a adelantarle su velocidad así que ahora vamos con el farmeo y Gracias. 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 Ok, luego de terminar el rum, lo que voy a hacer es que voy a enviar al subastador lo que necesito vender, que en este caso sería el frondasueño y la semilla de iseralina. El filete de oso graso recomiendo convertirlo en tartar del oso, ya que es una comida que puede aumentar nuestro rendimiento de farmeo. Ahora, los cueros de petrapiel los vamos a enviar a un personaje, ahora no lo tengo, voy a tener que subirme un personaje al cual yo le pueda poner la peletería de legión. Creo que se lo voy a hacer a la cazadora, porque la cazadora por ahora solo tiene sastrería, por lo menos los dos meses que quedan, el mes y medio que queda para Shadowlands para aprovechar este farmeo. Y con las sangres de sargeras aquí podemos comprar, ah bueno miren el raugol que obtenemos aquí de vender los ítems morados de la mazmorra. Y bueno, aquí pueden ver componentes de creación de legión. ¿Qué voy a comprar? Me parece buena idea, por ejemplo, comprar pizarra vil que la veo a 25 de precio de valor de subasta en este reino. ¿Ok? También está esta, la mena de piedra ley. Estas dos se van a vender siempre. También podemos comprar un poco más de frondasueño, pero yo creo que está bien con lo que vamos recolectando. En este caso, por diversificación, sería bueno comprar estos componentes. Yo apostaría a la pizarra vil. Y si tenemos un personaje que es herrero, podemos comprar de ambos y fabricar la barra de acero demoníaco, la cual también se puede vender. ¿Ok? Vamos a comprar aquí unas 20. Unas 100, ok. Las 22 sangres de sargeras son 110. Perfecto. Yo voy a tratar de subastar el cuero de Petrapiel. Me parece que A3G está bien por stack. Y que me lo compre a alguien que quiera el raucón. Le voy a enviar al subastador todo lo que he vendido. Todo lo que he obtenido, perdón. Y lo vamos a colocar en venta. ¿Ok? Estos componentes de joyería y de encantamiento caen en los estómagos. Los estómagos, yo también se los he explicado cómo obtenerlos. Es simplemente bajar a las cloacas de Dalaran y farmear la moneda que hay ahí abajo. Y ahí hay un NPC que también vende eso que cuando estemos desollando nos da la probabilidad de obtener un estómago de estos. Voy a mandar también 40k para tenerlos ahí en el subastador y llevar la cuenta. Ah, mandé. Fueron 4k. Bueno, no importa. Bueno, chicos, postearé esto aquí en la subasta. Les estaré posteando tanto por Discord como por mi Twitter. Que están abajo en la descripción los resultados de las ventas de esta subasta. Ya que en este reino la meta va a ser llegar a un millón antes de que empiece Shadowlands. Y que ustedes me acompañen. De repente no todos llegarán al millón, pero con que pasen los 500k van a empezar bien Shadowlands. La idea es que claramente lleguen al millón. Pero bueno, gente, espero que este video les sea de utilidad. Y recuerden, el tiempo es oro, colega. Adiós. Gracias. Gracias.